Llegó el momento de la receta del día. Papel y lápiz, apunten los ingredientes. Y hoy tenemos un prosciutto de melón. Y necesitan jamón de pato italiano. Melón, vinagreta de maracuyá, que delicia. Vinagre balsámico y brotes de lechuga. Quieren saber cómo se prepara. Aquí está Cita con el Chef. Buenos días, soy José Bernal, chef del restaurante Antica Pizzería, ubicado en la zona G de Bogotá. Estoy con mi compañero David. Y el día de hoy vamos a realizar juntos una receta italiana clásica llamada prosciutto de melón. Que consiste en melón y jamón de parma. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta es el prosciutto italiano o jamón de parma italiano. Bueno, melón picado en cubos y una vinagreta de maracuyá. Tenemos una reducción de vinagre balsámico, bacheto balsámico, con el que vamos a pintar el plato para darle una decoración y un sabor adicional. Simplemente vamos a pintar el plato. Una vez que tenemos el plato decorado, procedemos a enrollar el melón con el jamón de parma. Y comenzamos con el ensamblaje del plato. Vamos a adicionar una vinagreta de maracuyá. Que le va a dar un toque de frescura. Y hace un contraste con el sabor del melón y el prosciutto. Tenemos unos rollitos más de jamón. Que vamos a colocar de forma regada por nuestro plato. Simplemente para darle vida, para darle algo más llamativo a nuestro plato. Tenemos nuestros brotes de lechugas. Y simplemente decoramos con unas gotas de reducción de salsa de tomate agridulce. Y una reducción de albahaca y espinaca. Lo que va a resaltar nuestro plato y le va a dar un sabor diferente. Esta es nuestra presentación o nuestra versión del plato tradicional italiano de prosciutto y melón. Espero que la disfruten y nos vemos en otra oportunidad acá en el restaurante Antica de Bogotá.